El diputado local por este décimo distrito electoral, Adolfo Pesina Quintero, quien suple a Daniel Morales Juárez, habló de sus actividades en el Congreso del Estado y dijo que aún no hay propuestas, pues su cargo es solo por unas semanas y que se está sacando únicamente el trabajo que se tenía pendiente. Bueno, ahorita como el Congreso está en receso, se acción a las comisiones en las cuales se encuentran adscritos, por ejemplo, la Comisión de Justicia, a la cual pertenece esta diputación local del décimo distrito, tuvimos el día de ayer precisamente reunión con la Comisión de Gobernación, aproximadamente estábamos seis diputados de ambas comisiones y destacamos asuntos del orden del día, enterías de demandas de algunos ayuntamientos, solicitudes de, por ahí, se fueron contra otros, ¿verdad?, legisladores, por ahí de los ayuntamientos y estuvimos al tanto, dándonos un punto de vista también. En sí, el trabajo, pues, según como se va desarrollando, lo vamos sacando. Por ahí recibimos una petición que querían saber el proyecto corto plazo que se piensa tener, pero, pues dado que es un tiempo relativamente corto, lo que se está haciendo es sacando los asuntos pendientes, firmando peticiones por ahí de algunas personas. En el caso de solicitud de descuento en pago de multas y recargos de transporte y años atrasados, ahí sí podemos intervenir para solicitar a finanzas un descuento en ese rubro. Y en sí, peticiones generales de los ciudadanos, pues, si el diputado Daniel procede de su registro, entra a la contienda abierta interna del partido, pues, diría hasta el día 20 del mes de febrero, en el que ya se conocerán los resultados. Gracias. 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 Gracias.